y aumentamos la fe, dos cosas, porque miraban que sucedía cuando Cristo oraba, que pasaba, entonces miraban que pasaban resultados y dijeron, Jesús algo tiene en su vida de oración, entonces yo quiero que vean, entonces en este versículo Cristo se confronta con quexemaní, quexemaní significa ser opresionado, oprimido, Cristo está en esa posición de oprimido, está en ese momento, tiene angustia en su alma como hombre, porque va a morir en la cruz y se va a enfrentar a la muerte, dos, y le pide por primera vez a sus discípulos cobertura de oración, levante su mano y diga cobertura de oración, ¿no ha pedido usted oración cuando le dice órame por esto? ¿cuántos han pedido oración? eso es cobertura de oración, lo que pasa es que todo el mundo le dice, si voy a orar y nunca oro, eso es pura mentira, esa es la primera mentira de los cristianos, que le dicen usted va a morar y nunca oro, cuando usted le prometa a alguien orar, please, oro, entonces Cristo es la primera vez que pide cobertura de oración a sus discípulos, y que hay ciertas palabras que yo quiero que usted anote, que ahí en cuando Cristo viene a confrontar, y la primera razón que le digo, las ciertas palabras son las siguientes, bien la palabra, la palabra velar, la palabra orar, la palabra dormir, esas palabras en ese juego de palabras están combinadas, la razón, lo primero, quiero que anote los que toman nota en su palabra con la Biblia, primero Jesús le da una orden, un mandato, un mandamiento de velar y orar, levante todos sus manos, el velar y orar es un mandamiento, dígalo fuerte por favor, el velar y orar no es una opción, Dios nos dio un mandamiento al amor, eso no es una opción, eso nosotros tenemos que amar, punto, y lo mismo, digo Cristo, no hay otra opción, yo quiero que ustedes velen y oren, y cuando ustedes velen y oren, entonces miren, miren por favor, miren lo que pasó acá, dice, yo quiero que les estoy dando un mandato, nunca les he pedido oración, pero yo les pido que velen conmigo, que oren conmigo, porque voy a enfrentar la crisis, voy a enfrentar un problema, y no lo puedo pasar solo, yo necesito el apoyo de ustedes, entonces Cristo le dice, yo quiero que ustedes, les da un mandato, entonces la razón de esta enseñanza para hoy, la asignación que Dios me ha dado, es por esta razón, primero, el propósito de este mandato de velar y orar a la iglesia de hoy, la primera razón es porque solo los que están velando y orando van a poder irse en el rapto, esa es la primera, el que no esté velando y orando cuando Cristo venga, según la palabra de Dios no se va a poder ir, segundo, para prevenir ataques del enemigo, la palabra es prevenir, digan todos prevenir, es decir, para cuando una persona está velando, va a prevenir, entonces Dios, Cristo dice, yo quiero que ustedes, hagan del velar y orar, oigan, del velar y orar, un mandato, una orden, no les estoy dando una opción, para que ustedes, para prevenir ataques del diablo, que van a venir en el futuro, peligros que han de venir sobre la vida suya, sobre la casa, sobre la iglesia, sobre la situación en el país, y dice, yo quiero que ustedes deleñoren, y les dice allá, deleñoren, y anote esto, tercero, dice, este mandato es para que no entren en tentación, ¿lo notó? Ok, dice, este mandato es para que ustedes, para evitarles que ustedes entren en una tentación, la tentación número uno, en este momento, en la atmósfera espiritual de Miami, y de los Estados Unidos, es de tirar la toalla, muchísima gente está tirando la toalla, por la crisis que está ocurriendo, por los problemas que están ocurriendo, está la gente tirando la toalla, entonces, es más, mucha gente ahora no está viniendo a la iglesia, porque se acomodaron una falsa normalidad, porque la palabra de Dios dice, que no nos dejemos de congregar, y también ese es un mandato, ustedes me escucharon todos, o necesito irme a la nueva, yo la razón de este mandato, de velar y orar, es para no entrar en tentación, y cuarto, es para mantenernos despiertos, lo opuesto de estar velando y orando, es estar dormido, ahora Cristo no se refería, cuando dijo velen y oren, cuando él dijo, yo voy a enfrentar la cruz, velen y oren, y quédense acá, no era que Pedro iba a estar así, ok, estoy chequeando, ahí vienen, ahí vienen los romanos, no en lo natural, lo que él estaba diciendo, es en lo espiritual, yo quiero que ustedes velen y oren, miren lo que, míreme todo, levanten todos sus manos, digan, velar, y orar, y orar, vale, digan, velar, y orar, y orar, velar, y orar, la palabra velar, escúcheme esto, usted primero vela, para orar, velar y orar, no digo oren ni vele, ahora, llevémoslo todo, antes de definir esa palabra, a una pasta normal, cuando hay una persona velando, velando, aquí en la iglesia, nosotros tenemos una compañía de seguridad, que está velando, también tenemos policías afuera, cualquier tonto que quiera venir acá, tiene problema, ya sea un ángel le da por la cabeza, o un policía, lo mete a la quera, o si no, la gente en seguridad, estamos cubiertos por todos lados, entonces, yo me recuerdo, uno de estos días, me quedé estudiando, en mi oficina, al tarde, y siempre ellos mandan una patrulla, y están alrededor, chequeando, viendo, velando, y me recuerdo, que la persona, uno de los que mandaron, estaba en el carro, y estaba en sueño profundo, él estaba en el tercer cielo, en su carro, ¿cuántos de ustedes se han dormido así? Es más, hay muchos de ustedes, cuando comienzan a orar, esa es la melatonina, empiezan a orar, y me dicen, porque los discípulos, les pasó eso, se durmieron, entonces, mirando todo esto, quiero que vean, Dios quiere, que ores y vele, porque quiere prevenir, un problema, quiere prevenir, un peligro, quiere prevenir, un ataque del diablo, entonces, en el mundo natural, en esa persona, se llama, vigilante, ese vigilante, está chequeando la parte física, que no entre, pero en el mundo espiritual, es igual, esos, en el mundo espiritual, se llaman, atalayas, levante su mano, diga, atalayas, atalayas, otra palabra, guardianes del muro, guardianes del muro, esas son personas, que guardan, en el mundo espiritual, y Dios siempre, tiene en una casa, en una iglesia, atalayas, gente, que guarde, espiritualmente, la casa, no me escucharon, todos voy a seguir, a las nueve, estaba mejor, mejor me voy a ir, aquí, ok, vamos a, vamos a definir, primero, que es la palabra, que significa, la palabra, corriendo, la palabra, velar, anote, la palabra velar, significa, estar vigilante, velar en el espíritu, cuando Cristo dijo, velen y oren, no está diciendo, físicamente, dijo, velen y oren, para que no entren, en tentación, velen y oren, porque vienen cosas terribles, sobre el mundo, sobre la tierra, y dijo, ven y oren, porque lo que va a pasar mañana, muchas cosas están pasando, ahorita, con todo ese virus, tenemos que estar, velando, llorando, en el espíritu, esta es una palabra, para hoy, esta es una palabra, para que usted, esté preparado, cuando usted, está velando, usted está preparado, cuando usted, está velando, usted está en un estado, de estar alerta, ¿puedo escuchar un amén? ¿Qué significa, la palabra velar? Significa, estar alerta, estar despierto, significa, estar, sensitivo, eso significa, estar sensitivo, y otra palabra, de velar, significa, estar en pie de guerra, parece que la iglesia, perdió la militancia, estar en pie de guerra, en otra palabra, Cristo dijo, vele, antes de que oren, vele, en otra palabra, la palabra velar, digo, porque en el velar, es cuando usted, va a percibir, va a ver cosas, en el espíritu, entonces dice, yo quiero que ustedes, estén despiertos, yo quiero que ustedes, estén alerta, por lo que está, que está pasando, en el mundo, yo quiero que ustedes, estén alerta, no esté, no esté, dormido, lo puesto, digo, estén alerta, y le voy a decir, algo poderoso acá, digo, vele y oren, digo, porque cuando una persona, está alerta, en el espíritu, está sensitivo, al mundo espiritual, está sensitivo, a las dos de la mañana, tres de la mañana, cuatro, usted siente, que hay algo, en el espíritu, y usted se levanta, orar, y es Dios, haciéndole saber, que el diablo, quiere atacar su cuerpo, quiere atacar a sus hijos, quiere atacar a su familia, entonces usted comienza, a alertarse, estamos acá iglesias, entonces, entonces mire esto, cuando una persona, está en el mundo espiritual, y en lo natural, cuando usted está, está velando, eso es el vigilante, cuando está velando, usted, nunca, usted está siempre preparado, dos, nunca las cosas, le toman por sorpresa, no me escucha, cuando usted está velando, no le toman por sorpresa, porque un ejército, Habacuc, capítulo 2, verso 1, un ejército, sin una, una torre, de control, no tiene defensa, un ejército, una familia, sin un atalaya, en su casa, no tiene defensa, un atalaya, es uno que está, observando, está vigilando, está viendo, qué está pasando, qué está pasando, con el negocio, qué está pasando, con los hijos, qué está pasando, en la casa, y dice, sobre mi guarda, aquí, mira el profeta, en el antiguo testamento, los atalayas, eran profetas, también, y dice, sobre mi guarda, estaré, sobre mi posta, y sobre la fortaleza, afirmaré el pie, y velaré, para ver, lo que se me dirá, vele, para ver, levante su mano, y diga, yo voy a velar, para ver, yo voy a velar, vamos a ver, velar, para ver, velar, para ver, y diga lo más fuerte, velar, para ver, en otra palabra, ver qué, usted ve, en el mundo del espíritu, cuando usted está, velando, usted está, buscando, algo, usted está alerta, está sensitivo, a la voz del espíritu, para que Dios le puede mostrar, le doy un ejemplo, en una oportunidad, en un tiempo, Dios mostró, y le mostró, me mostró a mí, me mostró a una de las profetas, aquí de la iglesia, que había un ataque, de la miria, contra la iglesia, y el ministerio venía, se estaba preparando, es más, me llamaron a mí, de uno de los medios, para decir, ya, el video tuyo, está adentro, entonces, nosotros agarramos, y nos metimos, porque alguien lo vio, ese ataque, contra el ministerio, contra mí, cuando vino el ataque, contra el cash luna, se recuerda, entonces, me habían puesto, a mí también ahí, entonces, nosotros agarramos, y fuimos en el espíritu, porque alguien lo vio, después me lo confirmó, una persona que trabaja, ahí en uno de los medios, ustedes parece que no viven acá, parece que viven allá en Cuba, allá en día, ¿me entiendieron iglesia? Bienvenido, repierte, hay un diablo, que te tiene ganas, hay un diablo, hay un bien y el mal, hay un espíritu, de marxismo, y comunismo, que quiere, fuera, 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 nosotros vamos a hacer otra Venezuela, fuera, fuera, nosotros vamos a hacer otra Cuba, nosotros tenemos que estar helando, por este país, helando, tenemos que estar en guardia, tenemos que decir Señor, den misericordia, los Estados Unidos, levanta hombres y mujeres, con tus valores, con tus principios, hay alguien que está despierto acá, usted tiene que pelear, usted tiene que no, diga al que está al lado, pelea, pelea, entonces, mire esto, poderoso, eso viene, levante la mano y diga, Jesús, ayúdame a de lado, Jesús, ayúdame a velar, entonces, este, dice el hombre, yo, yo voy a estar velando, entonces, porque estoy alerta, estoy despierto, estoy sensitivo, a lo que Dios quiere hacer, ahora mire esto, mire esto, Isaías 62, 2, este hombre, dice así, mucha gente, Dios mostró eso, mostró ese ataque, nos metimos a orar, destruimos el ataque, y eso es lo que alguien vio en el espíritu, era un árbol, y el árbol caía desde la raíz, y de alguna manera, la gente que trabajaba en ese medio, me dijo, sacaron tu video, gloria, porque hay un diablo allá, que quiere que odie este ministerio, porque aquí es donde usted cambió, odie este ministerio, porque estamos salvando alma, estamos haciendo la voluntad de Dios, el poder de Dios, se está moviendo, el espíritu de Dios, se está moviendo, y si hay un diablo, diciéndole a usted, algo está pasándose en el ministerio, dile tú y tu madre, porque es en el ministerio, donde Dios me ha cambiado, es donde estoy prosperado, donde Dios me ha hecho libre, donde mi familia ha sido libre, donde ha sido, ha entrado tu identidad, y tenemos que estar velando, liga todos, velando y llorando, velando y llorando, velando, salmo 62, sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas, he puesto atalaya, sobre tu entrada, sobre las puertas, y todo el día, y toda la noche, no callarán, conectes los que están en la casa, ya tienen que estar conectados, allá vamos a correr, etiquete a alguien, y dice, todo el día, y toda la noche, no en la mañana, vamos a velar, todo el día y la noche, no callarán jamás, lo que acordará, es que Jehová no reposees, esto es lo que hago, fuimos salvos, prevenimos un ataque, porque alguien vio, por adelantado, mientras pelaba, y oraba, si no hubiéramos estado pelando, hubiéramos, no hubiésemos estado, consciente del ataque, pero como estamos, pelando y llorando, estábamos conscientes, de lo que pasó, mire todo esto, cuando usted está adelanto, está despierto espiritualmente, físicamente puede estar durmiendo, pero en su espíritu, usted está despierto, usted está vivo, y usted está despierto, y escúcheme esto, cuando usted, usted ora, usted ve, lo que usted percibe, usted está viendo algo, y empieza a orar, empieza a declararlo, Dios se lo muestra, en otra palabra, debemos orar, de lo que percibimos, percibimos, mientras pelamos, mientras estamos alerta, atento a lo que el diablo, quiere hacer, o lo que el enemigo, quiere hacer, estamos atentos, puede escuchar una mente usted, entonces, ya, mucha gente, como la oración, se le vuelve monótona, mecánica, y a los 15 minutos, ya no tiene nada que decir, sabe por qué, como no ve nada, está en la pura carne, y si usted ve en la carne, usted va a buscar a alguien, que le diga, ¿qué ves? No, usted tiene que saber, a Dios le va a mostrar a usted, el problema del negocio, y Dios le va a dar la solución, Dios le va a mostrar el problema, de rebeldía de sus hijos, el por qué, lo que pasó, Dios se lo va a mostrar, si usted está velando y llorando, o sea, usted lo va a ver, y entonces, cuando usted está viendo, usted lo va a ver, ¿puedo escuchar un amén, iglesia? Amén. Entonces hay una percepción espiritual, estamos en los tiempos finales, las tinieblas se hacen más densas, el diablo, el mundo espiritual demoníaco, se hace más intenso, los huracanes vienen más fuerte, los terremotos más fuerte, después de estas señales, vienen más señales, el Señor me dijo, en estos tiempos, en estos tiempos, mientras las señales se intensifiquen, en la tierra y en los cielos, en todo lo que viene sobre la tierra, me dijo, la gente va a perder su mente, la gente se va a volver loca, por todo lo que está pasando, porque no encuentran qué hacer, y a dónde ir, pero usted y yo sabemos, que si estamos velando y llorando, Dios nos va a mostrar por adelantado, lo que está pasando, en medio de la crisis, en medio de la pandemia, usted tiene que estar velando, usted no puede estar metido en su casa, tratando de, con miedo, con terror, usted tiene que estar parado en fe, en su costa, en su guardia, Dios tiene a alguien en la familia, que está orando con usted, que está orando con la familia, porque los ataques del enemigo, hoy son terribles, ustedes me escucharon en iglesia, y ustedes me están escuchando, porque la gente ahora, no está velando, y llorando, porque no están despiertos espiritualmente, muy simple, aquí viene la palabra, corro con esto, la razón está en Lucas, capítulo 21, versos 34, 36, la comida, la bebida, y los afanes de la vida, cuando usted come mucho, cuántos de ustedes han comido, en un momento mucho, usted se comió el mundonco, y una paisa, una bandeja paisa, y usted comió bastante, ¿qué sintió después que comió? o se cambió un gallo pinto, que se comió, y se comió una carne molida, carne frita, enchilada, taco mexicano, usted se comió, y comió mucho, ¿cómo se sintió? heavy, cansado, pesado, usted no puede estar consciente, espiritualmente, por eso, ¿qué es lo que hace el ayuno? el ayuno, le ponen filo con Dios, por eso el ayuno, y la oración, lo ponen en filo, ¿puede escuchar la mente usted? Amén, mire esto, dice, mira, ¿por qué razón? ¿cuál causa? las personas, no están velando, están inconscientes, insensitivas, a lo que está pasando afuera, insensitivas, y se vuelven descuidados, hay mucha gente, que se ha infectado, por ser descuidado, no se lava la mano, lávese la mano, no sea cochino, lávese la mano, sea práctica de higiene, que no, haya virus o no, tenemos que practicarla, hay gente, que no practica la higiene, usted tiene que practicar la higiene, tiene que ser una persona limpia, y diga, el señor no me sanó, y te vas al cielo, el señor dice, sí, porque no te lava, estamos acá a la iglesia, ¿qué le quiero decir iglesia? que muchas veces, puede ser un problema de descuido, porque estamos inconscientes, de todo lo que está pasando, tiene que abrir los ojos, yo en esta mañana, vengo hoy, no como su pastor, vengo como un apóstol, a sonarle la trompeta, yo vine como un apóstol, a sonarle la trompeta, despierta iglesia, despierta iglesia, despierta iglesia, despierta, los terremotos, las cosas que vienen, sobre este mundo, son terribles, usted tiene que estar en su costa, orando, buscando, ayunando, buscando a Dios, vigilando, por todo lo que viene, Dios lo levanta como atalaya, para levantar muros, para cubrir su casa, hay muchos de ustedes, que estoy predicando, su mente ahora mismo, está en la olla de frijoles, están unaware, están inconscientes, insensitivos, a lo que está pasando, pero por qué, aquí viene la primera razón, mire eso, mirad vosotros mismos, que vuestros corazones, no se carguen de glotonería, leámoslo todo, uno, dos, tres, mirad también vosotros, que vuestros corazones, no se carguen de glotonería, y embriaguez, comida, bebida, y de los afanes de la vida, perdón, de esta vida, levante, levante, vamos, de esta vida, que, los afanes de esta vida, y vengan de repente, sobre ustedes aquel día, verso 35, porque como un lazo vendrá, sobre todos los que vengan, sobre la faz de la tierra, verso 36, en otra palabra, el comer, y estar ocupado, y priorizar, darle prioridad a la comida, darle prioridad, a otras cosas, y dice, los afanes de la vida, mi trabajo, mi negocio, mi casa, mi perrito, mi familia, mi hermano, mi tía, el bebé, y empezamos la lista, Dios, te está diciendo a usted, que ponga a Dios, como prioridad, porque si usted, los afanes, el trabajo, si no, todos hemos caído ahí, si no tenemos cuidado, estamos, el diablo, está entrando a tu casa, y no te he dado cuenta, el diablo, usted está en la movería, y que está en el cuerpo, y que la cosa, y que la familia, y que cul, y el cul está adentro, dije, el cul está adentro, los discípulos, se durmieron, y se durmieron, y cuando se despertaron, el diablo, ya estaba adentro, cuando Adán, pecó, primero, Adán, dejó de vigilar, porque si hubiese vigilado, en la serpiente, no hubiera entrado, digan amén iglesia, eso cual es el punto, que todos, nos afanamos, trabajo, las cosas, usted no entiende, apóstol, yo no tengo tiempo, nada, no tengo tiempo, de nada, y Dios dice, hay un ataque, que quiero prevenirte, hay una bendición, que quiero mostrarte, hay algo, que Dios quiero darte, pero el diablo, tiene parada, yo quiero que tú vele, y ore, vele, estés alerta, estés consciente, estés sensitivo, estés listo, para no caer, en tentación, ¿sabes? ¿Cuántos hombres de negocio, por la gracia de Dios, yo les he salvado, el no invertir en algo, que iba a ser una trampa, porque Dios me lo mostró, mientras borraba, porque Dios quiere prevenirnos, de que nosotros, caigamos en tentación, muchos están, de los que están acá, están a punto, caer en tentación, en áreas de su vida, dejarlos todos, tirarlos todos, otros dicen, no queda, esto no sigo más, eso es ser tentado, a seguir, otros están tentados, a dejar la fe, otros están tentados, a dejar la iglesia, están tentados, a desobedecer a Dios, pero cuando usted vela, los discípulos, cayeron en tentación, porque se lo vieron, y cuando se despertaron, ya tenían el diablo adentro, el ladrón sabe, cuando quiere entrar a tu casa, él sabe, cuando está siendo vigilado, déjenme acá, el ladrón, que ve en una casa, que se está velando, y se está orando, sabe, que lo están vigilando, y que no puede entrar, gloria, ustedes me dicen amén, gloria a Dios, el diablo sabe, que lo están vigilando, y porque la gente, porque está ocupada, los satanes, en el trabajo, de todas las cosas, que voy a comer, que voy a beber, que voy a vestir, eso dijo Jesús, ahora mire esto, Dios quiere prevenir, te diga prevenir, diga prevenir, ahora mire esto, y cuando vemos lo siguiente, vemos que los discípulos, versículo 43, el verso 26, los discípulos, Cristo dice dos veces, denle conmigo, quédense despiertos, voy a enfrentar la muerte, oren por mí, no estén en la bobería, estén despiertos, estén sensitivos, a lo que está pasando, y dice por favor, oren por mí, y el verso 43, y vino otra vez, y los halló, levanten su mano, los halló, durmiendo, porque los ojos de ellos, estaban cargados, esa es la palabra, cuando usted come mucho, y usted está afanado, usted está cargado, con los afanes de la vida, que voy a comer, que voy a beber, pero hay una palabra, de Dios para usted, Cristo dijo, el mañana, no te preocupes, no te afanes por mañana, porque mi Padre, que esté en los cielos, si viste a los, a las palmas, si viste a los árboles, mi Padre, tiene la comida para ti, mi Padre, tiene el vestido para ti, mi Padre, tiene la casa para ti, mi Padre, tiene el techo para ti, dame tiempo, para orar, y para verla, ¿cómo los encontró? Durmiendo, no, pero, ¿cómo los encontró? Durmiendo, ¿cómo? Durmiendo, los que están allá, conéctese, 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 mira ya, y dice, y vino otra vez, y los halló, ¿cómo? Durmiendo, fuerte, todo, todo, durmiendo, ¿qué significa, la palabra dormir, la palabra, velar, significa despertar, ver algo, y prevenirlo, no caer en tentación, muchas tentaciones, usted no hubiera caído, muchas cosas, peligro, usted hubiera parado, si hubiera estado velando, muchas cosas, aún en su casa, y su negocio, no hubiesen ocurrido, si hubiera estado velando, y se durmieron, la palabra dormir, anótelo, significa, significa, anótelo por favor, estar sensitivo, insensitivo, a lo que está pasando, alrededor, cuando una persona, está durmiendo, espiritualmente, es un reflejo, que espiritualmente, está, insensitiva, a la presencia, a la presencia de Dios, y dos, es una señal, que su relación, con Dios, está rota, desocuprima, voy a decir otra vez, cuando una persona, está, dormida, espiritualmente, es una persona, insensitiva, no está, consciente, de todo, lo que está pasando, alrededor, tiene al diablo, en la sala, no lo ve, tiene al marido, allá, que está haciendo, alguien, no lo ve, tiene a la esposa, ya tiene a los hijos, y no lo ve, no lo percibe, porque está, dormida, cuál es mi trabajo, despierte iglesia, despierte iglesia, despierte iglesia, dije, despierta iglesia, son, vienes de él, y está, dormido, insensitivo, a la presencia, de Dios, y dos, está, insensitivo, está su relación, con Dios, está rota, qué significa eso, apóstol, mire esto, por favor, está rota, también significa, miren, estar descuidado, desconectado, cuántos de ustedes, en su familia, tienen gente, que siempre está, desconectado, aquí, todos, perfectos, digo, allá en Jalí, allá en las otras series, levanten la mano, o cuántos de ustedes, discípulos, ancianos, mentores, conocen que están desconectados, levanten la mano, levantenla, todos, están desconectados, están, en inglés, desengaged, desenchuflados, tienen al diablo adentro, el diablo quiere atacar tu cuerpo, el diablo quiere traerte una trampa, levántate, despierte, 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 entonces, esa palabra, insensitivo, a la presencia, insensitivo, a lo que le está pasando espiritualmente, no ve lo que está pasando, y qué está pasando pueblo, en Estados Unidos, en este momento, para que sepa lo que está pasando, hay una guerra, entre el bien, y el mal, desde el gobierno, desde el gobernador, en las iglesias, en la familia, hay, si usted está atacando la gente, usted está perdiendo el tiempo, porque detrás, de esa persona, detrás de esa persona, que le está haciendo la vida imposible, en su trabajo, hay un diablo, que quiere votarlo de su trabajo, pero ahí donde usted va a ser atalaya, hoy se va a levantar, y va a decir en el nombre de Jesús, voy a guardar mi muro, voy a cubrir con la sangre, no voy a tener miedo, que el virus de ser infectado, la sangre de Cristo, tiene inmunidad divina, grite, inmunidad, oh, aleluya, desensuflado, desconectado, insensitivo, y usted lo ve en la adoración, usted lo ve en la palabra, cuando yo predico, y desempoder, no le molesta ir a la tortura, no le molesta ver nada, es como que hay en otro mundo, el diablo sabe, que nos está pelando, y dice que anda como león rugiente, buscando a quien devorar, y cuando ve que hay alguien, en una casa, pero si hay una atalaya, que tiene la torre de control arriba, y dice esta mi casa, aquí el diablo, aquí puede estar dormido, todo el mundo, mi suegra, el suegro, el perro, el tío, aquí está todo el mundo dormido, pero yo no voy a estar dormido, yo voy a estar orando, tengo que ir en la mañana a orar, en la noche, en la mañana, en la madrugada, voy a orar, voy a orar, voy a bailar, voy a crear, esa es la condición, de la iglesia actual, si usted va, no le diga esto a nadie, a la mayoría, de las congregaciones, de Miami, la gente está, desenchulada, amén hermano, amén, están desconectados, están perdidos, como Adán era el día de la madre, pero yo, como su apóstol, lo voy a hablar como su pastor ahora, el pastor pasa la mano, el pastor lo ayuda, pero hoy le voy a hablar como su apóstol, para sonarle la alarma, para sonarle la sorqueta, y decirle, Cristo viene pronto, y usted tiene que estar preparado, pelando, orando, pelando, llorando, para prevenir juicios, para prevenir juicios, que vienen sobre este país, hay un poder que quiere tomar, hay un comunismo, hay un marxismo, hay poderes que quieren tomar este país, pero mientras estemos acá, nos pararemos por este país, que nos dio la bienvenida, una, dos, suena, fulgada, suena, hay un marxismo, hay alguien aquí, que ya no va a estar más desensupado, hay alguien aquí, que va a estar conectado, hay alguien aquí, le hablo a los que están en el internet, yo siento, ese manto sobre mi vida, siento para decirle a los pueblos, siento para decirle a las naciones de la tierra, suena, levántate, despierte, levántate como azalaya, suena la tonpeba, suena, 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 suena la tonpeba, suena, despierta, despierta, despierta del sueño profundo, Efecio 5, amor, y le diles, dale, 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 despierta, iglesia, el diablo se te metió en tu casa, el miedo, la soledad en tu casa, no te ha dado cuenta, despierta, despierta, ese es mi mandato como apóstol de esta casa, despertar el espíritu suyo, despertar a aquel que se despierte a la guerra, que se despierte a orar, que se despierte a buscar, que se despierte a creer, que se despierte a avanzar, que se despierte a adorar, no me dijeron amén, con lo cual dice, despierta, tú que duermes, y con quien estás durmiendo, levántate de los muertos, y te alimbrará, Cristo, un eco de victoria, fuerte, 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 allá en California, no pueden decirle gloria a Dios, pero en Miami sí, le vamos a dar la alabanza más grande a Dios, la que no le puede estar allá en la iglesia, en California, usted se le da gracia, dice Señor despiértame, despiértame, hay maldad, hay gente que quiere destruir, hay gente que el diablo quiere usar, el diablo quiere caerse en tentación, para querer todo por vencido, y yo te digo ahora, suena la trompeta, suena la alarma, despiértame, y le pita a la que está alabanza, despiértame, 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 y le despiértame, 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 le voy a hablar aquí a, voy a cortar acá, ¿quiere que corte? le voy a hablar a muchos de ustedes, que tienen años perdiendo el tiempo, le voy a hablar a ustedes, ustedes que tienen años haciendo nada, somándote el peso, perdiendo la bobería, ya deberías ser predicador, ya deberías tener tu negocio, ya deberías ser un líder aquí en la iglesia, ya deberías ser la persona, que tal Dios ha levantado, pero has estado durmiendo, y yo te hablo en esta noche, en esta mañana, que estás allá, despiérta, despiérta, ya no pierdas tiempo más, ya no pierdas tiempo, Cristo viene pronto, yo quiero que la iglesia me ayude, ayúdame, 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 que va a darle a aquellos que están perdiendo el tiempo, aquellos que están haciendo nada, en la bobería, perdidos como un guaranjo, quita el que te va a dar, despiértame, despiértame, y no me lo voy a decir, despiértame, le va a dar todos sus manos, y los que están en la casa también, se aman, cuando ese manto me cae encima, cuando ese manto me cae encima, quiero agarrar al diablo, con la creña, y a la caer, mire lo que le voy a decir a usted, mire lo que le voy a decir, cuando un cristiano, se duerme, se vuelve insensitivo, a todo lo que está pasando espiritualmente, le dan una ofensa en la iglesia, porque lo movieron de asiento, porque le quitaron el parquero, porque hicieron algo, que les hirió, y les molestó, agarran y se van, porque solo ven lo natural, no ven que hay un diablo, que los quería sacar, para destruir su propósito, gracias, 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 Dios prendió un negocio, y el diablo dice, no, ese negocio, está dando mucho para el reino, y empieza a levantar de competencia, empieza a levantar de uno, que quiere destruir tu negocio, pero como espiritualmente, no tienes tiempo para, no te das cuenta, y el diablo va a entrar, y dice, no están velando, ahí voy a entrar, ahora le voy a decir algo, lo que él busca, es que usted se vuelva insensitivo, que se duerma, y lo ocupa con muchas cosas buenas, hermano, pero oye servicio, no me quedé cortando la grama en mi casa, que no tengo tiempo, el que pagó y dio su hijo, dejó grama, y dejó todo en el cielo, para ganar, no le voy a entrar, es lo que quiere, que usted se duerma, y entretenerlo, con otra cosita, desenfocarlo, por su gracia, Dios me ha hecho, como un franco tirador, son los tibos así, y van a ver gente, que te van a querer desembocar, y te van a decir, tú le dices, tienes una meta, gradúate de la escuela, tienes una meta, en esta pandemia, dile Dios, me votaron de trabajo, y voy a terminar empresario, pero empócate, 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 comprometete, despierta, y levanta, tienes tantos años perdidos, como yo siento, ya estoy terminando, levanten su mano, y digan, jeje, jeje, el diablo quiere, estoy terminando, que usted se vuelva, insensitivo, a lo que está pasando, se vuelve insensitivo, a la presencia, Dios me ha hecho, sensitivo, a la necesidad del pueblo, siempre cuando uno, a mis factores preguntas, le digo, ministraron a la necesidad, del pueblo, porque mi corazón, tiene sensibilidad, por la necesidad, si usted me dice, no, no, ninguno de mis factores, todos ministran así, todos oran, por la necesidad, siempre del pueblo, porque tenemos, que ser sensitivo, a lo que está pasando, pero si estamos, durmiendo, estamos insensitivos, mire lo que le voy a decir, el segundo paso, usted se desensibiliza, esa es la infraestructura, del gobierno del anticristo, antes que Cristo venga, lo primero que va a hacer, es desensibilizar la gente, que significa, que lo mal, le llama bueno, y lo bueno, le llama mal, una persona, desensibilizada, está él en el piso, sangrando, y le pasa al lado, como que le pasó un perro, el diablo, está buscando, primero, que se duerma, y segundo, desensibilizarlo, todas las imágenes, de la televisión, el objetivo, del anticristo, es que usted, le dé igual, que a un niño, le corten la cabeza, esta organización, la organización, hay una, causa, recta, justa, y que le hemos hablado, por años, que estamos en contra, del racismo, lo hemos hablado, por mucho tiempo, pero lo agarraron, lo capturaron, otra organización, marxista, y legrinista, para, ir en contra, de Dios, algo bueno, como es, una causa, pelear contra el racismo, entonces, hoy mucho pastor, que está, en la carne, y que está, oído, insensitivo, a lo que Dios, está diciendo, y hoy, están buscando, un diagnóstico, y un prognóstico, para decir, lo que Dios, está haciendo, y lo que hacen, eso se llama, la toya, 1, 800, un impío, o una persona, en la carne, dándote dirección, vas al infierno, con él, le profetizar, quien de rayos, te profetizó, conoces el fruto, conoces, es un hombre, y una mujer, de Dios, conoces, a quien se somete, pero le oyes, todo el cuento, y eso te tiene, desensibilizado, ves tu familia, destruyéndose, y ni te da cuenta, ves tu negocio, cayéndose, y ni te das cuenta, tú sigo, como al infierno, y te das cuenta, estás, desensibilizado, a lo malo, yo te mando hoy Dios, para que usted medite, y se despierte, una nueva palabra, y después, de sensibilizarte, ya le llaman, lo bueno, a lo malo, lo malo, lo bueno, entonces viene la tercera cosa, te duermes, te desensibiliza, y viene la tercera, compromete la verdad, pastores, en Estados Unidos, vendieron su alma, a esta organización, y le dieron fondos, para que, les apoyaran, comprometieron la verdad, si me dan fondos, no hay ninguna cosa, me vas a dejar predicar, si lo quieres hacer, si quieres sembrar, pero hoy comprometieron la verdad, pero usted no compromete la verdad, de un día a otro, primero, se desensibiliza, ya le da igual, cuarto, cuando usted se desensibiliza, entonces comienza la doctrina, de excusas, yo soy así, porque a mí, cuando era niño, me maltrataron, yo soy así, porque yo soy un hombre, que ha sufrido mucho, o mujer, que sufrir mucho, yo soy así, y empezamos a decir, yo no puedo cambiar, y te das excusa, a justificar, tu condición, alivio, empieza a justificar, pero, eso de justificarlo, empieza la doctrina, yo no sirvo a Dios, porque todas las iglesias, son unos hipócritas, empezando por tiempo, cuando tú llevaste, se contaminó la cosa, el que no tiene ringa, tiene mandinga, así es que deja de ver, la paja de tu hermano, y cambia ahora, ustedes están acá, la iglesia termina, termina, te desensibilizas, ves la necesidad, ni te importa, muchos pastores, el Señor me dijo, en este sacudimiento, me dijo, muchas iglesias, no van a retornar, y yo con mis ojos, lo estoy viendo, cerrado, y dije, Señor, porque me dijo, muchos de ellos, yo nunca los llamé, y muchos de ustedes, ahí van a la iglesita, porque está conveniente, a tu casa, y te pasa la mano, y sigues en la bobería, durmiendo, estamos en la iglesia, termino con esto, vamos a ver, iglesia que no duele, me gozo, no, no duele, pero iglesia cerra, montones cerrando, montones de pastores muertos, gracias, por su gracia, que nos ha guardado, termino con esto, Mateo 25, 5, un sermón, sin una ilustración, de 10 ejemplos, es como un edificio, sin ventanas, quiero darle la ventana, para que usted se tire, pero se tire, como Superman, y tardándose el esposo, cabecearon todas, 5, eran 10 vírgenes, 5, cuando se tardó el esposo, empezaron a cabecear, y todas se durmieron, Cristo no estaba hablando, de dormir naturalmente, sabe que tenemos que dormir, está hablando de estar, dormido espiritualmente, inconsciente, insensitivo, y se quedaron, ¿por qué velar y orar? para que usted no se quede en el rato, ¿por qué velar y orar? para que usted no entre en tentación, se quedaron, no tenían comunión con Dios, pero mire lo que le voy a decir en esto, capítulo 1, en un tiempo, las 10, tenían lámparas, en un tiempo, las 10 tenían aceite, que representa el Espíritu Santo, en un tiempo, verso 2, con esto termino, 5 de ellas, eran prudentes, significa que oían la palabra, y no obedecían, ¿cuántos sermónios predicados acá? y la gente no lo obedece, ellas oían, las prudentes oyeron y lo hicieron, otras como yo lo estoy advirtiendo ahora, ¡dele iglesia! ¡Ore! ¡dele, ore! porque esto está fea la cosa, y las insensatas, verso 3, y las insensatas, tomaron lámparas, y no tomaron consigo aceite, mire esto, en algún momento, esas, 5 que se quedaron, cuando el novio Cristo vino, en algún momento, tenían aceite, en algún momento, tenían una relación, de con Dios, esclerosísima, en algún momento, estaban, enchuflados, con Dios, y a medida, vino el tiempo, empezaron a enfriarse, enfriarse, usted se queda en la casa, y el tiempo pasa, y usted empieza a decir, Dios está en todo lugar, ya no te empiega la iglesia, cuando la Biblia dice, no, dejen de congregarse, usted, los que están allá, son muy perfeitos, porque usted vino aquí, por su fe, porque usted cree, que Dios lo va a guardar, usted vino acá, por su fe, aquí nadie lo obligó, usted vino por su fe, y quiero decirle pueblo, en algún momento, tuvieron, una relación, estaban calientes, para Cristo, eran cables vivos, y perdieron esa opción, levante su mano, la presencia de Dios, al que acaba, levante su mano, y diga conmigo, Padre Celestial, todo lo que está allá en casa, que puede levantar su mano, voy a orar por ustedes, levante su mano, y diga, Padre Celestial, Padre Celestial, en este día, en este día, reconozco, reconozco, que hay áreas de mi vida, que me he vuelto insensitivo, al dolor humano, díganlo fuerte, al dolor humano, a tu presencia, a lo que está sucediendo, a mi alrededor, perdóname, alto, perdóname, perdóname, te pido que me limpies, con tu sangre, despiértame, 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 mi espíritu, despiértame, para ser una atalaya, para ser una atalaya, para velar y orar, para velar y orar, desde mi torre, desde mi torre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y Señor, en este día, despiértame, mi espíritu, diga, suena tu alarma, suena tu alarma, y Señor, Señor, no quiero perder el rato, no quiero caer en tentación, líbrame, de tentación, líbrame del enemigo, líbrame del mal, y ahora en este día, hago un pacto de compromiso, dilo fuerte, hago un pacto de compromiso, de orar una hora, todos los días, por los próximos 30 días, en el nombre de Jesús, ahora mismo, diga, ahora mismo, hago un pacto, de velar y orar, soy activado, para orar y velar, diga, soy despertado, para velar y orar, aunque sensitivo, al mundo del Espíritu, para ver al enemigo, ver sus planes, y destruirlos, antes de que venga, ahora mismo, en el nombre de Jesús, desata sobre mí, el Espíritu de oración, para que usted se ponga de pie, levante sus manos, póngase de pie, todo el cuerpo, cierre sus ojos ahí, yo quiero que todos ustedes, el Espíritu de Dios, va a caer, y le va a dar, nuevas lenguas, póngase la mano, en el estómago, de su estómago, correrán ríos, de agua viva, como usted vela y ora, primero usted vela y ora, orando en el Espíritu, o en lenguas, yo quiero activarlo, ahora mismo, quiero activarlo, cuando yo cuente a tres, todos me ayudan a orar en lenguas, uno, dos, tres, vamos, póngase la mano en el estómago, dice, de su estómago, correrán ríos de agua viva, y está sordido, lo que está aquí en el internet, no se desconecten, no se desconecten, no se desconecten, siga conectado, siga conectado, más alto, más alto, Dios le va a mostrar algo, Dios me muestra a luz, hay una mujer que se llama luz, si usted está acá, usted está enferma, y si usted luz está en el templo, ven aquí adelante, mientras pelo y oro, abra sus ojos, cierra o digora, se debe cubrir base cada vacata, si está en el templo, pase aquí adelante luz, que brujase, que te enfermas, esa que arriba, das de que brita, hay, acá hay un hombre, una persona, que tiene un problema en sus arterias, arterias cúpidas, mientras pelo y oro, pase, 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 donde están los pastores acá, donde están los pastores corriendo, donde están, hola, donde está William, que nunca está acá, ayúdenme a dar, ayúdenme a dar, pray for her, pray for her, nadie se mueva, nadie se mueva, mira, ahí están los espectadores, despierte, vamos orando en lengua, orando en lengua, aquí hay una persona con problemas en la arteria, lo sugiere, grítenme, oren, no es neto, no esperen, oren ya por ellos, hablen la palabra, sé que le bajan de gema, y en rojo, seca, orando en lengua, orando en lengua, Dios te está mostrando cosas ante ti, del enemigo, quiere hacer contra tu casa, y en rojo, te quiero gusto, tierra, ora, pray, what is that, luz, que ti estás enferma, luz, ore por ella, la mala hija, ora por ella, habla la palabra, habla la palabra, sé que rebajan, habla la palabra, declara sanidad, levante la mano, le va a comer rápido, rápido, rojo, seca, tierra, no me desconecte usted lo que me están viendo, sebrón, where is John, where is, letty, where are you, letty, where are you, I need you there, I need you here, llevo rojo, hay aquí una persona que tiene un problema en sus encías, creo que el sangramiento es su encía, venga acá, Dios lo va a sanar ahora, pero, aquí hay alguien de apellido Carrasco, 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 si usted corre aquí adelante, sigo orando, orando, mientras vemos todo en el Espíritu, Dios está sanándonos.